Esta vez trendiando se fue a conocer el mecato que se come en Melgar, un municipio turístico de Cundinamarca. Se caracteriza por su clima cálido, muy cálido, así que su mecato es pensado en refrescar a las personas, algo frío que pueda dar un descanso y calme los antojos, pero a la vez algo saludable. Trendiando encontró el lugar ideal para mecatear en Melgar. Los clientes por lo regular vienen a mecatear a media mañana jugo, tenemos sándwich, tenemos arepa con queso, vienen a mecatear, también la manteca y por las horas de la tarde el mecato preferido de la gente son las ensaladas de frutas porque somos muy fuertes en ellas. El mecato favorito de los ciudadanos melgarenses son los jugos naturales. Estos son elaborados con un poco de hielo, haciéndolos quedar un poco granizados. También está la opción de un pequeño sándwich. Otra opción muy acertada es la deliciosa ensalada de frutas o un salpicón, una opción saludable, refrescante y es perfecta para mecatear. Después de almuerzo uno siempre busca en intermedio a comer algo. A Melgar me gusta entrenarme a mecatear, a tomar jugo y comer ensalada. Un día como tomo jugo y después al día siguiente como ensalada. Esta deliciosa ensalada también se puede pedir con helado, que la hace aún más refrescante y nos complementa el mecato. Estos son los productos preferidos por los habitantes de Melgar para mecatear. Esta nota y muchas más la pueden encontrar aquí en nuestro canal de YouTube. Así que ya saben, los pasos a seguir, sencillísimo. Suscríbanse a nuestro canal y también compartan esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!